Música Estamos con Rodolfo Micone, quien es Ministro de Minería de la Provincia de Catamarca. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, Rodolfo, tenerte acá. Buenas tardes, un gusto que me hayan invitado. Bueno, analizar este tema tan importante para la provincia de Catamarca y algunas provincias también que son mineras por excelencia y que miran de cerca también lo que pasa en nuestra provincia. ¿Qué análisis hacés de la minería en tiempos de cuarentena? Porque no es lo mismo trabajar tranquilo en otras situaciones porque esto tiene connotación social y también económica. Sí, exacto. Nosotros tenemos contacto permanente con los secretarios de Minería de Santa Cruz, de Jujuy, de Salta, el Ministro de Minería de San Juan, en una realidad de lo que estamos viviendo en todas las provincias que tenemos empresas mineras trabajando en la región. Hay una situación muy particular que es justamente el acceso a las personas, la producción. Cuando se inició este proceso con esa resolución que salió del Ministro a nivel nacional, bueno, que se autoriza, nosotros automáticamente hicimos un protocolo y ese protocolo contemplaba muchas cosas, digamos, la gente que entraba, cómo iban a hacer los trabajos, qué plan de producción iban a tener y también eso pasó en Santa Cruz, eso pasó en Jujuy, eso pasó en Salta y en San Juan. Y creo que hoy la situación está en una situación igual que hace un tiempo, hace un mes atrás. ¿Por qué? Porque recién ahora están queriendo las empresas equiparar a la producción que traían porque la asociación dice una producción mínima. Así que nosotros lo que hicimos es tratar de equiparar en cuestiones ambientales, de producción, de seguridad y de producción mínima el tema de las plantas. Claro. Disculpame, Carlos, le hago una, ahí te dejo. Durante la época del Frente Cívico se hablaba que éramos nuevitos, en el tema de la explotación minera, en cuanto a las ganancias que recibíamos y no sé si el Estado ejercía el rol de contralor de lo que se sacaba como para recibir las regalías. Hoy estamos preparados nosotros, la provincia de Catamarca, para la explotación, para lo que se recaude de esas regalías, distribuirlo de la mejor manera, porque la sociedad sigue mirando algunos con desconfianza y otros con mucho entusiasmo por lo que pueda dejar la minería en estos tiempos. Muy buena pregunta. Fíjate que hay tres escenarios hoy que nosotros estamos viendo. Un escenario que pasó, que usted lo nombró, el del Frente Cívico y Social, en el cual creo que había una gran posibilidad y había un desarrollo que se podía haber hecho de la minería en la provincia de Catamarca. Y puede ser que por desconocimiento, por tiempo, por algunas cuestiones que nos agarró como una minería incipiente, tuvimos el proyecto más moderno del mundo en Catamarca, el más grande de cobre en la Argentina. Y fíjate que no ha pasado lo que tenía que pasar. Nosotros cuando ingresamos al gobierno, nos dio una decisión política muy clara de la doctora Lucia Corpaz y de decir, che, bueno, esta es la minería, es la política de Estado, porque ya veníamos con la política de Estado. Y la política de Estado marcaba ciertas cuestiones que había que atender. Primero, poner en valor los recursos. Segundo, era un problema que venía ya arrastrando este tema, es que es la parte social, ambiental. Entonces tratamos de organizarnos a través de los centros de control en el interior para que la gente tenga acceso a la información y vea cómo se estaba trabajando. Después tuvimos que ver, desde esa puesta de valor los recursos, el tema del catastro minero. El catastro minero había que romper con la especulación de años que venían y teníamos que ver qué áreas teníamos para poderlas poner en valor. Y eso nos ayudó mucho hoy a tener cuatro o cinco proyectos que realmente están factibilizados entre cobre y oro, y litio también. Y eso nos ayudó también a que desarrollemos ciertos factores que no estaban contemplados en aquel primer gobierno del Frente Cívico donde arrancó la hombrera. Que nosotros teníamos, justamente trabajamos con un triángulo que es empresa, Estado y comunidad, que realmente las necesidades del Estado pasan por una cuestión estructural y toma de decisiones y la comunidad ver justamente qué es lo que se hace con estas distribuciones de regalía, utilidades y sobre todo la infraestructura que se puede desarrollar en la zona. Y las empresas tener en claro cómo van a trabajar y de qué forma van a trabajar. Bueno, en eso vinimos trabajando y fíjate que hemos puesto en valor los recursos, se han desarrollado empresas de servicios locales, se ha incrementado esa curva de ganancia para las empresas locales, se han tomado muchas manos de obra local, se han desarrollado muchos proyectos y creo que hoy podemos decir que estamos preparados. Fíjate vos que si voy a Catamarca la posicionás a nivel mundial, estamos hablando de que Catamarca el año pasado salió primero en unos rankings donde para inversión minera, es decir, que vos podías venir a invertir. Claro. Tenemos el cierre de minas, si bien nos tocó a lumbrera, pero tenemos la primera resolución de cierre importante de cierre de minas. Tenemos unos cinco proyectos que están trabajando, los cuales esos cinco, cuatro están factibilizados y otros están en carpeta. Tenemos más de 15 proyectos que están en exploración. Tenemos muchas manos de obra calificadas. Fíjate que hoy nuestra provincia ha exportado, podemos decirlo así, chicos de nuestras universidades que están trabajando en el sur. En el mismo ministerio trabajaban más de 30 ingenieros y hoy están casi todos trabajando en el sur. Claro. Es decir que hemos generado manos de obra también por sus capacidades. Y el tercer escenario que hoy estamos justamente es maximizar eso. Yo creo que el gobernador ha tomado una decisión de que la minería tiene que seguir siendo política de Estado y por lo tanto, todos esos proyectos que están y toda la puesta en valor, el catastro, tratar de cambiar o mejorar la legislación que tenemos, creo que es una puesta en valor muy fuerte hacia el futuro. Y yo creo que, ante la pregunta que me hiciste, creo que sí estamos muy bien preparados, muy bien preparados. Rodolfo, de todos esos proyectos que nombras, además de agua rica y el filo de la vicuña, digamos uno en litio, el otro en el plato, ¿cuáles son los proyectos más importantes para la provincia? Nosotros tenemos Galaxy, que es el proyecto de sal de vida, tenemos Liex, que es fresquebrada, y tenemos Valle Ancho, que también está en la zona de Tino Gaste. Valle Ancho es un área que se ha dado en reserva, que está teniendo hoy muy buenos resultados en cuanto a oro, filo de la vicuña, y la expansión del AIBEN, que realmente es un proyecto muy importante. Yo creo que si no hubiera pasado esto que pasó ahora, y bueno, y toda esta cuestión económica a nivel mundial y global, nosotros podríamos haber estado dentro de un año más o menos peleándole la producción a nivel mundial a algunos otros países vecinos nuestros, no en cuanto a la producción de carbonato líquido. Se habla mucho de los yacimientos mineros que hay en el oeste. ¿Para el este qué tenemos? Digo, la gente por ahí puede decir no va a haber nada para acá, pero en realidad sí hay, ¿no? Sí, hay Podumen, otro elemento que se puede sacar litio también, litio en rocas que se llama, hay una empresa que ha invertido cerca de un millón de dólares y ahora creo que tiene otro poco más para invertir en esa zona. El este también hay un alto potencial. Pero fíjate vos que el este, nosotros lo medimos en función de lo que produce para las, como las yeseras, por ejemplo, las caleras, es decir, ahí genera una gran cantidad de mano de obra, un gran movimiento económico, con cemento, con loma negra, es decir, nosotros también hemos acomodado eso para que las empresas puedan tener, digamos, algo local, desarrollo local, mano de obra local, así que bueno, es un trabajo continuo también con este tema del este, ¿no? Alguna vez hablábamos con vos Rodolfo sobre la importancia de cooperativizar para que se junten muchos productores y le vendan a las empresas de una época que terminaban comprando en Tucumán, no sé si en Córdoba o incluso otros países, lo que podían comprar a nosotros, ¿no? Y esto iba a potenciar las mismas regiones, los mismos lugares de ahí del oeste. ¿Eso cómo se está trabajando? Incluso yo recuerdo la gobernadora alguna vez los convocó y en un fuerte discurso pidió que se compre acá en la provincia de Catamarca. Fíjate que eso ha sido algo que me faltó decirte recién es que la conformación de las cámaras ha sido muy buena para nosotros porque el Estado, ¿cuál es el rol del Estado? De poner en valor los recursos y tratar de que las empresas de servicio con las empresas mineras tengan el contacto, que se tomen mano de obra local y que también que las empresas mineras desarrollen a las empresas de servicio. Entonces hoy las mismas empresas de servicio se han agrupado, se han nucleado y está la de Santa María, está la de Belén, está la de Andagalá, está la de la Capital, se está formando una de Antofagasta a la Sierra, la de Tinogasta, Fiambalá, y eso ¿qué hace? Que ellos mismos empiecen a dar cuenta y a ver de que pueden entre todos trabajar en equipo, ¿no? Es decir, con la expansión de Live, que lamentablemente se paró ahora, hay muchas empresas que han salido y han podido prestar su servicio. a las grandes empresas, a las grandes empresas de servicio que estaban trabajando, porque también hay que tener la contratación de la empresa minera y de las grandes empresas de servicio que están que también subcontratan, eso ha movido mucho la economía. Ministro, la reforma de la ley de regalías mineras ¿no va a afectar en alguna manera en la licencia social para conseguir la licencia social para los proyectos que se vienen? Porque no hay una claridad si los municipios van a recibir o no van a recibir sus regalías. Mire, yo creo que hay una cuestión muy importante en esto, nosotros, se trabajaba sobre la distribución de regalías, se trabajaba sobre los proyectos que se presentaban y se depositaban sobre esos proyectos, pero creo que hay una cuestión de fondo acá, que la gente tiene que ver las obras que se hacen con las regalías mineras, es decir, yo creo que hay mucha plata que se ha distribuido a los municipios, han hecho obra a los municipios y por ahí la gente dice che, la minería a mí no me deja nada, pero por ahí usted hizo una pasarela, hizo un puente, hizo un pozo de agua o hizo algo y no le puso el cartel que se hizo con regalías mineras o se hizo con el fondo de minería. Creo que también por eso es la licencia social que la gente por ahí no la está viendo. Pero yo creo que ahora lo que ha hecho el gobernador y lo que se está manejando en este tema con el tema de la distribución de regalías, creo que va a llegar un poco a centralizar eso. ¿Y qué es centralizar? Creo que los proyectos van a tener una dirección, se va a tratar de trabajar sobre infraestructuras, sobre recursos hídricos, se va a tratar de trabajar sobre producción, que son las cosas que hoy en día la gente necesita ver porque si pasaron la regalía y usted me dice a mí bueno, ¿qué hicimos con la regalía? Bueno, tendríamos que ver pozos de producción de agua, tenemos campos produciendo, tenemos que ver alguna industria, tendríamos que ver algo desarrollado con mano de obra genina, genina. Entonces creo que por ahí pasa la cosa. Pero, ¿no ha faltado un banco de proyectos consensuado digamos con todos los sectores donde la minería es fuerte para poder llevar adelante algo importante? Bueno, yo creo que con esto se va a tratar de lograr eso, ¿no? Yo creo que esto es el momento en el cual recién hablábamos también, los senadores, los diputados, los concejales, los intendentes, hay una estructura de gobierno a través de obras públicas, recursos hídricos, producción, que creo que son los que van a ayudar a este motor de movimiento porque yo no sé si alguna municipalidad excepto la de Catamarca, Capital, tiene un grupo, un cuerpo de servicios técnicos que le puedan resolver el tema. Por eso yo creo que también es importante que los ministerios tan importantes como recursos hídricos, como obras públicas o producción puedan ser aporte de esto. La última, Ministro, Agua Rica, ¿qué está pasando con Agua Rica? Bueno, Agua Rica para nosotros es el mejor proyecto que tenemos nosotros en el país, un proyecto que está factibilizado, como estamos diciendo, que le falta hacer el informe del Pacto Ambiental y sobre eso se viene trabajando. Muchísimas gracias, Ministro, que tenga buenas tardes y hasta cualquier otra oportunidad. No, gracias a usted. Muchas gracias. Pasó el Ministro de Minería, Rodolfo Micone, donde abordó y tocó todos los temas. Interesante la conversación con Micone, la verdad, sobre los temas de inversión en Catamarca, sobre los proyectos que hay en estos momentos y que ellos son importantes, pero también le noté una gran preocupación porque esas inversiones que estaban previstas en algunos proyectos, ante la situación económica y la cuarentena, sesentena o setentena que tiene el país, la verdad que están en peligro y vamos a ver cómo avanzan en el futuro. será cuestión de ponerse de acuerdo ante tantos actores que va a haber a través de la nueva reglamentación, la nueva ley o el nuevo decreto que ha enviado el Poder Ejecutivo a la legislatura y que ha sido aprobado porque van a participar de las decisiones concejales, diputados, senadores, intendentes, no sé si la Fuerza Viva y el gobierno de la provincia de Catamarca. Un fideicomiso chico para tanta gente para decidir sobre obras que no van a poder ser muchas. Seguramente va a haber que hacer un banco de proyectos para tener los proyectos principales que se necesitan en las zonas a donde la minería tiene su fuerza. Síganos en las redes sociales y en YouTube suscríbase. Santo y pecador. ¡Gracias!